Juan Alberto, además de ser un gran amigo mío, fue uno de los añados que tuvimos los músicos, sobre todo de rock, en los medios. Porque cuando nadie ponía un disco de música de la ciudad, él estaba con fe de juventud, en la radio, hacían reportajes, difundía mucho. Después, María y compañía tuvo la original idea, porque nadie lo hacía, que los grupos toquen en vivo. Una cosa muy rara, porque la televisión se hizo playback. Y últimamente hice con él el 60x60, donde él estuvo muy involucrado, fue uno de los botones. Así que estoy muy triste, y pido homenaje, porque realmente fue un señor de los medios. Es una persona que es imposible que tenga enemigos, porque está tan cálido, tan mesurado, que realmente era un ser con mucha luz, con mucha alegría de vivir. Por eso se lo pasaría tanto, ¿no?